Música Muy buenos días, muy buenos días Que bien, hoy sentido común una vez más con ustedes Gracias a los técnicos que hacen posible la conexión, naturalmente Un gran esfuerzo Y damos las gracias por su esfuerzo Al tiempo que aprovechamos para saludar a un amigo Un amigo que siempre nos sigue Jesús Arias Saludo para ti Señores Hay algunas cosas que Nos mueven en toda esta Toda esta vida, este movimiento De intereses Por todos lados Negatividad, zancadilla En fin Pero En medio de todas estas espinas Nos complace De verdad Ver como Políticos contrarios En cierto modo Con sinceridad o no Y entienden Un factor humano El presidente Danilo Medina Ha declarado Y ha puesto en evidencia Rumores que desde hace ya un tiempo venían Se venían especulando de la enfermedad Del presidente Del ex presidente Danilo Medina Finalmente el propio Danilo Medina Revela su estado De salud Un estado de salud Que no está en la gravedad Según Él plantea Pero es un estado de salud Descuidado El presidente Viajó recientemente A los Estados Unidos Y trajo la noticia Él personalmente Al pueblo dominicano Ante esa situación Hemos visto como Las altas personalidades políticas Y otras Se han preocupado Y le han dado la solidaridad Al presidente Danilo Medina Comenzando por el presidente de la república Luis Abinader Y siguiendo En el mismo camino Del presidente Leónel Fernández El presidente Hipólito Mejía Y muchos ciudadanos Periodistas Comunicadores Y todos se han preocupado Por la salud Del presidente Danilo Medina Nosotros mismos Ya lo hicimos en otro medio Pero hoy queremos decir Que bajo la circunstancia En que se vive Y la creencia que tenga Pues La fe Tiene un valor extraordinario En el Recurso Humano Ojalá que Todo esto sea Para El presidente Danilo Medina Una rutina Y que recupere Su salud plenamente Y que siga En la batalla Que de una u otra manera La circunstancia Le ha puesto En el medio Saludamos Esa Actitud Del presidente Danilo Medina De Hacer público Y cortar Los rumores Que de una u otra manera Se tejen Cuando se trata De una persona Como Lo es El presidente Danilo Medina Y otras personas Que Han padecido Enfermedades Y que Lo han Planteado Lo han hecho Público Es una medida Valiente Una medida Que merece El pueblo Saber la salud De sus líderes Bien Que bien Señores Hay algo Que quiero comentar Pero Lo quiero comentar De manera Crítica Crítica De manera Construtiva Y Quisiera Que usted Me ayude Estando O no De acuerdo Hay personas Que en la vida Son contradictorios Magníficas personas Pero que De una manera U otra Se oponen A todo lo que Venga de cualquier Otro litoral Que no sea El suyo Otros Que admiten La Irracionalidad O las racionalidades De donde Vengan No importa De que Litoral El tema Es Que En medio De toda De toda Esta Situación Ya hemos Señalado Un caso Fortuito Pero que Está La enfermedad Del presidente Danilo La cumbre Y los Encartados Por Delito De Corrupción Y vamos A dar Una Opinión Muchos Creemos Firmemente Que hay Que combatir La corrupción La corrupción Es un flagelo Que ha Invadido La república Dominicana En todos Los sentidos No se trata Simple Y puramente De los Funcionarios Públicos La corrupción Es un Germen Que Nació Y ha Crecido Enormemente En nuestro País Y la Corrupción Ha Situado A Grandes Familias Incluso En Posiciones Poderosas Gente Que De cualquier Manera Históricamente No podrían Explicar La riqueza Que tienen Otros Han sido Corruptos Pero no pueden Exhibir Absolutamente Nada De lo que tienen Porque lo han Desperdiciado En fin La corrupción No solamente Se puede Cuantificar En el Orden De lo que Posee El individuo O el Patrimonio Que se Exhiba De manera Corporativa La corrupción Tiene su Fracaso También Hay quienes Han pasado La vida Siendo Corruptos Y están Pobres Porque Han Dilapidado Lo que No es Suyo Pero que Lo tuvieron En posesión Y no hay Forma De uno Poder Apoyar Casos Que evidencian Claramente El abuso El crimen Cometido Por gente Que en un momento Determinado Usted Le dio Apoyo Incondicional Todo Estamos Seguros De una Cosa O de la Otra Hay quienes Luchan Para buscar Posiciones Y buscar Bienes Materiales Otros Que luchan Para buscar Venganzas Y otros Que luchan Para revertir La situación Que hay En su familia En el pueblo Etcétera Alguien Pregunta Y dice ¿Y para qué Tu lucha Por Obtener Moralidad Etcétera Si tu No vas a cambiar Porque tu temperamento No te hará cambiar Uno cambia En la medida De que se Adotan medidas Correctas Usted tiene Beneficio Aunque no tenga Un beneficio Cuantificable Tangible Que le permita Exhibir Lo que usted Ha ganado Por su lucha Pero que ha ganado Usted por su lucha El derecho A vivir Expresarse Trabajar Caminar En otro momento No lo tenía Y para Algunos jóvenes Debemos decirle Que en alguna época Aquí se le Prohibía A la gente Hablar Por los medios De comunicación Los controles Políticos Y sociales Aplaudían Esas medidas Pero todo eso Producto de la lucha Ha ido Desapareciendo Y existen Con cierta modalidad Pero En otra forma Y Cuando decimos Que Los encantados De este momento Por delito De corrupción Están Están Expuestos Porque Era un debate Que ya existía La gente esperaba En cualquier momento Su detención Y no dudo En lo personal De que Los detenidos Una gran parte De ellos Indudablemente Están Bien detenidos O mejor dicho Bien cuestionados Correctamente Cuestionados Ahora Del cuestionamiento Al arresto Hay que caminar Un trecho Y ver Entonces Algunos detalles Importantes Que podrían Ser tomados En cuenta ¿Por qué Se arresta A una persona? En caso Como el presente Bueno Hay dos Hechos Importantes Que aconsejan A las autoridades El arresto De esas personas Uno Es por temor A que la persona Se escape Coja un avión Un barco Se vaya nadando No importa Cómo Desaparezca O se meta En una cueva En algún lugar Que no aparezca Más Ese es un motivo Que cuando Las autoridades Están convencidas Pues obviamente Tienen que tomar Medida La otra Razón es Que el poder Del perseguido Le permita Destruir Las pruebas Que podrían Ser usadas Contra él En los tribunales Ante esos Dos elementos Fundamentales Existe Podríamos agregar Un tercero Y es Que esa persona Ofrezca Un peligro Para otros Ciudadanos Familiares O particulares Esos tres elementos Justifican Cualquiera De ellos Justifican La detención Y poner Bajo control Al individuo De las autoridades Pero si usted Analiza Y vemos Que Un individuo No Ofrece Ninguna De esas tres Condiciones Entonces Es importante Que las autoridades De alguna forma Tengan Una medida Diferente Y nosotros Creemos Parte a parte Que Ninguno De los detenidos En este Momento Ninguno O mejor Dicho No Vamos a decir Tres De los detenidos Hay más Pero Tenemos la percepción De que Gonzalo Castillo Donald Guerrero Y El otro detenido Ángel Ángel Lo cual No estoy seguro De De lo que estoy diciendo Ángel Lo cual Podría ser Otra consideración Pero Hablo De El señor Donald Guerrero El señor Gonzalo Castillo Y el otro Se me Olvida Bueno Los tres Principales Detenidos En este Caso No Hay una Evidencia Que se le pueda Indigar De que Ofrecen Un peligro Estando Estando Detenido Sin necesidad De encarcelarlos El otro Es Peralta José Ramón Peralta José Ramón Peralta Donald Guerrero Y Gonzalo Y Gonzalo Castillo No Estoy seguro En percepción De que Podría ser un peligro Manteniéndolo En Libertad Por lo tanto Su detención Podría No es que Delituosa Pero Hablamos de Que debía haber sido Considerada Pero Decimos que Es considerada Por un momento Importante De la República Dominicana Vamos a hacer Una pausa Y Luego de la Pausa Vamos a Explicar Por qué Entendemos Que Esta Detención Debió haber Tenido Otro Tratamiento Entendemos Que Pudo haberse Postergado O Adelantado Pero nada Vamos a la Pausa Y retornaremos Con nuestros Detalles Señor Director